Bueno, señoras y señores, vamos a presentar al profesor Daniel Córdoba, técnico de fútbol. Gracias. Bien, este... Mariano no aplaudió. Mariano no aplaudió. ¿Por qué no aplaudió? ¡No aplaudió nada! Mariano, tenés un quilombo con el profesor Córdoba, también. No tenemos ninguna cuenta perdida. También con el profesor Córdoba. Vino Cópola, no te saludaste. Lo que Cópola sé, tengo que... Vino Bilardo... Bilardo tengo problemas. Bueno, no te preocupes que tiene problemas todos. Bien, este... Profe, lo estuviste viendo en la selección, estamos para... ¿Dejas ir algo antes? Sí, lo que quieras, a ver, lo que quieras, sí. ¿Habla el país? Daniel Córdoba. Hoy tuve la suerte de escuchar la última media hora del programa de Víctor Hugo Morales por Continental. Y realmente, y ahora hablo en serio, me di cuenta que importante una vez más es la memoria. Se trataban de un discurso de Alfonsín del 83. Y era increíble el paralelismo que tenía con la realidad que hoy vive el país. Con esto de los medios y todo eso. Porque, ¿qué decía Víctor Hugo a propósito del discurso de Alfonsín? Víctor Hugo simplemente repetía discursos de Alfonsín que tenían prácticamente vigencia en el día de hoy. Y eran los mismos problemas. Cuando recién había cosas que hoy ya son realidades y con las que hay que luchar y en ese momento recién estaban creciendo. Entonces, quería decir públicamente a aquel que no lo escuchó y a Víctor Hugo en especial en su producción, felicitaciones porque realmente es muy bueno tener memoria y es muy bueno recordar todo. Bueno, queremos escuchar el discurso de Víctor Hugo. No sabemos exactamente... Imaginamos a qué hacía referencia, ¿no? Imagina bien. Imagino bien. Su pelea histórica hace 20 años, ¿no? Bien. La pelea histórica que tiene con el multimedia y demás. Bueno, vamos a hablar un poquito. Ha ganado la Argentina. Dos a uno a Chile. Estamos para algo grande, Dani, con la selección, con Messi, que es de otro planeta. La gente se ilusiona pensando en el Mundial 2014. Vamos a empezar con un tema más simple. Yo creo que hay una... Una... Estamos viendo los goles. Estamos viendo los goles. Primero, el primer gol de Leo Messi. Asistencia de Gago. Brillante asistencia de Gago. Es la pareja ideal. Gago Messi, Messi, Gago. Gago hace como una... Hace como... Ahí lo vemos, ¿eh? Hace como una especie de chicle, ¿no? De lío ahí, ¿no? De fútbol de salón. De fútbol... Mirá la mirada de Gago. Lo vio. Mirá, mirá, mirá. Chicle. Se puso en el vídeo. Es un jugador de otro planeta, porque hay que tener una frialdad para hacer eso, ¿no? El segundo gol, ¿eh? Pelota cruzada. Di María. Di María. Di María. Y todo de Higuaín. Pero fíjense que está solo. Son individualidades que definen, ¿sí? No. Digamos que Argentina la pasó muy mal durante los primeros 25 minutos del primer tiempo. Mal, de verdad. Mal de verdad. Chile tuvo muchas oportunidades. Pero la diferencia entre Argentina y Chile, básicamente, es ese segundo de más que los jugadores argentinos tienen dentro del área. Lo hablamos con María. La tranquilidad para definir las pocas oportunidades que se dieron en el primer tiempo, ¿no? Argentina en el primer tiempo tuvo cuatro, tres, cuatro oportunidades nada más. Chile tuvo como siete u ocho. Y Argentina terminó dos a cero arriba. Yo creo que hay una psicosis mesiánica, por así decirlo. Psicosis mesiánica. Me gusta el término de eso. Es una psicosis mesiánica. Porque el rival tiene su lado bueno y su lado malo. El rival sabe que va a jugar contra Messi. Entonces, ya eso de por sí... ¿Lo condiciona? Lo condiciona. ¿Y por qué tiene un lado malo? El día que nosotros nos tengamos a Messi dentro de la cancha. Ese día vamos a perder muchísimo poderío. Bueno, nos pasó con la etapa post-Maradona. Exactamente. Todos los grandes jugadores del mundo, cuando han dejado de serlo, y de los cinco que yo conozco, crack, 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 tres fueron argentinos, Estefano. Sí, Maradona, Messi. Sacá, pelea, Cruyff y Estefano, Maradona y Messi. Y Pelé y Cruyff, son los cinco para vos. Para mí. Los cinco mejores de la historia. Por eso hubo grandes, pero eso es grande, grande. Le hicieron una visada. Pero esperada. Sí, por favor. ¿Sabés qué? Sí. Este muchacho, que era una psicosis en el rival, tanto en España como en la selección, que es muy difícil de poder sobrellevar. ¿Cómo lo marcamos? ¿Cómo lo esperamos? ¿Cómo hacemos por un equipo que casi seguro tiene un 1 a 0 a favor? Claro. ¿Está? Ojalá que no nos pase nunca lo inverso. Tener la psicosis y no tenerla a Messi. Tenemos para rato, 25 años, tenemos por lo menos para dos o tres mundiales más. Hay un momento acá que me marca la producción. El árbitro, en el primer tiempo, Dani, quiero que lo veamos todos juntos, pidió sacarse una foto con Messi. Aunque ustedes no lo crean. Este es el momento, lo vamos a ver, ¿no? Sí. A ver, mirá, mirá lo que genera Messi, ¿eh? Termina el partido. Ahí está Lido Messi, se está tomando, se está refrigerando. Bueno, señores, ahí está, ahí lo tenés. Y el árbitro, el árbitro dijo, no me quiero perder este momento. Obviamente no. Yo creo que la admiración de Messi está superando a la admiración, quizás producto de tantos medios que hoy tiene el fútbol alrededor, de cualquiera, de cualquiera que haya existido en el fútbol del mundo. Más que Maradona. Y yo creo que, viste que no quieren comparar, porque dicen, no, las comparaciones, que esto, que Maradona, que otra época. Yo digo que hoy se juega más rápido, se golpea más, la pelota es más difícil de manejar, el piso está húmedo, todos saben... La pelota más liviana, ¿no? Por eso, y todos miran a todos, en cualquier lugar del mundo, y Messi, a pesar de eso, juega de buen derecho, de buen izquierdo, de enganche y de nueve. Me parece que estamos en presencia de... El jugador total. Del jugador de todos los tiempos. Para mí. Del jugador de todos los tiempos. Está tirando que estamos en presencia del jugador de todos los tiempos. Para mí. Siendo argentino, el profe Código está diciendo que lo supera a Diego. Mirá que decir... Y vos lo querés a Diego, además, tenés una estima muy grande. Cuando yo tuve un problema muy duro en mi vida con un hijo, estuvo al lado mío, para mí Diego es como ser humano y como jugador, bueno, pero yo te digo, me parece que este chico se los come a todos. Sí, yo no estoy tan de acuerdo, pero bueno, no importa. Todavía no importa, Mariano. Es opinable. Lo que digo es que Messi, en los últimos siete, ocho meses, tuvo un crecimiento como jugador que, la verdad, es sorprendente. Porque es un fuera de serie, siempre dije que era un fuera de serie, lo que yo decía antes era que a Messi le faltaba cierto concepto colectivo para tratar de asociarse con... Liderazgo, ¿no? ¿No tendrá que ver? Liderazgo, ¿no? ¿Asociarse con sus compañeros? Sí, señor, ya te adiviné, tiene que ver con quién, tiene que ver. ¿Más que con lo futbolístico? Creo que Messi ha crecido como hombre a partir, no solo de la edad, sino del nacimiento de su hijo. Sí, va a ser padre. Sino de la proximidad, creo que se dan una serie de cosas para que Isabel encuentre al mejor Messi. Hablaste que se pegaba un poquito más, en el partido anterior también se sintió muy fuerte contra la Argentina. Vamos a ver dos patadas, quiero que las veas, dos patadas que sufrieron los jugadores argentinos. Y esto no es para mariconiar, de ninguna manera. No, 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 son dos rojas. Dos rojas. Esta una en la mitad de la cancha con Mascherano, fíjate. A ver, sacó amarilla, está claro que detectó. Esto es directamente pabellón 3 de Sierra Chica, ¿o no? Ahora hay otra de Agüero también. Ah, bueno, cómo lo cruzó. En la mitad de la cancha innecesaria, ¿no? Hay Higuaín también, hay una. Y hay una de Higuaín que es terrible. Ahora vamos a ver la de Higuaín, casualmente. Exactamente. Es otra de las cuales... Que lo saca de la cancha Higuaín. Que lo saca de la cancha Higuaín, ¿no? Lo terminan reemplazando. Esta es la de Higuaín, por ejemplo. Miran lo que es esto. Miran, miran, miran. Miran el pie de apoyo. El pie izquierdo chileno en plancha. Y el pie derecho queda clavado en el piso, que creo que es lo que le pudo haber producido. Si lo engancha hay que ir a buscar el tobillo a Temuco, ¿no? No, 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 no. Si Higuaín no consigue levantar el pie y le queda clavado en el piso, los dos maleos los fracturaron. ¿Los dos? ¿Maleos los? Por lo menos uno. Maleos son los dos huesitos que pasan al costado. Los dos huesitos que pasan al costado de la pierna. Estamos hablando de... Le están pegando un poquito a la Argentina. No para Maricona, pero la Argentina no es un equipo que agrede en la cancha, ¿no? No. Argentina hoy mostró sus tres caras. Las que suele mostrar. Mariano y a todos les digo. Me refiero a Mariano porque, bueno, trabajó mucho en deporte, ¿no? Sí, sí, vos no sabes nada. Tienes razón. Su primer cara fueron 20 minutos muy malos. ¿Por qué? Porque los dos laterales estaban muy indefensos solos, nadie los ayudaba adelante y Argentina durante 20 minutos podría haber estado 4-0 abajo. ¿Sí? Muy bien. Después mostró la segunda cara, que simplemente con un pase largo y solamente una individualidad te puede ganar el partido 2-0. Estamos viendo el primer tiempo cada caso. Y la tercer cara es cuando arma las dos líneas de 4, ¿sí? Alice Higuaín y Alice de María, y ahí se transforma un equipo un poquito más especulativo. Son las tres caras que Argentina va a tener que manejar en los mundiales. La figura fue Romero en los primeros 20 minutos, ¿eh? Sí, sí, sí. Con un equipo un poco más picante, como decís vos, en un mundial, no volvemos, hacemos los bolsos, ¿eh? Bueno, hoy hablaba con los muchachos, Mariano, ya te doy. Sí, te doy. Hoy hablaba con los muchachos de atrás y le dije, desde 1982, salvo lo poquito que hizo España, y no ganaba 1-0, con Messi ganaba el mundial 3-0, que fue en el 2010, desde 1982 en adelante, todos los mundiales lo han ganado equipos, me refiero a mundiales, que han sido muy, muy estructurados y con mucha seguridad defensiva. Si nosotros con este sistema vamos a jugar un mundial, por más que tengamos estos talentos que te definen ellos solos en los partidos, podemos tener dolores de cabeza. Ahora, profesor, una consulta. ¿Cómo no? Mariano el otro día ya está marcando a Bélgica como el gran cuco, seguramente, hay que seguir lo que dice Mariano, porque es un tipo que tiene mucha capacidad para pronosticar, ¿no? Un tipo que, cuando dice algo, fue el otro, no, 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 pero pará, pará, de otras cosas no sé, pero el fútbol sabe, por eso, sacando a Bélgica, que es el gran monstruo de Mariano, viendo España esta tarde, que, ¿por qué se ríe la de rojo si lo banqué a muerte a Mariano? Viendo la España esta tarde, que, puede ser que se esté eclipsando la estrella de España, digo, Argentina no lo... La de Bélgica. Bueno, la de Bélgica no sé qué va a pasar, pero la de España, hoy, ante Francia... Empató 1 a 1 en el último segundo le empataron a España. Muchachos. 4 a 4 descuentos. Peor fue Alemania. Alemania ganaba 4 a 0. No estamos para empatar un 4 a 4. Partido insólito. Un día, tiene momentos. La vida tiene momentos. Un partido de fútbol tiene... Está lleno de momentos. Sí. Y hay que ver en qué momento cada selección llega al Mundial de Brasil. Y entonces, vamos a ver qué pasa. Hoy, vaticinar es solamente azar. Quiero decir, además, que nosotros vamos al Mundial 2014, vamos con el ancho de espada en todas las manos, que es Lío Messi. Se calentó mucho el partido en la previa. Chile tiene hasta ahora, y digo hasta ahora, siendo las 23 horas y 12 minutos, un técnico argentino. Estamos hablando de Claudio Elvichiborghi. La previa de... en Chile, donde los argentinos quieren echar al Vichiborghi. ¿Ustedes quieren ver los testimonios? Acá está, mirá. Pero que mañana te cuente la estadística, Juan. Si no me equivoco, sos chilena. Sí, soy chilena. ¿Vas 100% por la selección argentina? Sí, sí. ¿Siendo chilena? Siendo chilena, 100% por la selección argentina. ¿Con la camiseta argentina o con la camiseta roja? Con la camiseta argentina. Esperamos que gane 3-1 a Chile. Queremos que gane Argentina para que se vaya a Borghi. ¿Vos querés que se vaya a Borghi? No solamente porque querés que gane Argentina en sí. Sí, creo que se vaya a Borghi. ¿El nene es chileno o argentino? Chileno. Argentino. Tiene doble nacionalidad. Tiene doble nacionalidad. Pero ¿vos querés que gane? Argentina. Yo me enteré que nunca va a llamar a Valdivia. Definitivo. Y yo te estoy diciendo que vas a quedar eliminado. Claudio Borghi, el técnico de la selección chilena, habría confidenciado a los dirigentes que si no suma puntos. En esta fecha doble, dar un paso al costado. Está ahí. Está muy cerca. Claudio Borghi, te lo dije antes. Vas a quedar eliminado. Pero te la firmo. Dice que tenemos para esta tarde 50-50. 50 que nos ganen, 50 que nos goleguen. ¡Durísimo! Esto es lo que se vivía hoy a la tarde. Podemos afirmar... ¿Sabes qué? Que el Vichy Borghi... Mira. Está camino. Uno ha trabajado y ha estudiado de periodista. Uno ha trabajado y ha estudiado de entrenador de natación, de fútbol. Y estas cosas, realmente, si bien forman parte del juego, son indignantes. Mariano, decí la estadística que me dijiste a mí, por favor. Antes del partido con Argentina, si comparamos la campaña que tuvo... Bielsa, con la que tuvo Borghi, estaba un punto abajo en el... Antes de esta serie. Antes de esta serie. Un punto abajo, Borghi, comparando las dos series. O sea, algo que está dentro de los parámetros más o menos normales, porque estamos hablando de Chile, no estamos hablando de una superpotencia. Entonces, hoy sí, con este partido dado ya está cuatro puntos abajo en la serie, que ya es un poco más complicado. Ahora, lo curioso del asunto es por qué quieren que se vaya Borghi cuando están tratando de contratar a dos técnicos argentinos, porque los dos candidatos a reemplazar a Borghi son Labruna y Sampaoli. Así que, digo, que odio anti-argentino no es. No, me parece que tiene que ver con una cuestión de cadenas televisivas. Me parece que hay una interna ahí de medios. Es para variar. Es para variar, exactamente. Vamos a ver los goles de vuelta. Ahí está el primero, de Messi. Hace un chicle en el área y define de zurda. Un maestro, ¿no? Donde los espacios se reducen. Y hay una jugada muy parecida del Kun Agüero al final del primer tiempo, donde hace también una jugada similar. Un sombrero. Una jugada, un sombrero y después se engancha. Y el arquero llega a tapar. Es lo que dijiste vos, ¿no? Juega de puntero izquierdo, derecho, juega de enganche, de nueve de área ahí. Y si te tiene que correr un rival hasta tu área, te lo corre. Y se le tira los pies. Ahora, profe... Perdón, perdón. Acá la piba me mira como así. Dijeron, hace un chicle. No entiende. ¿Por qué no le pica un chicle? Es como pisar la pelota así que la pelota queda como muerta. Mirá, mirá. Vos tenés la pelota acá. Sí. La traés así. ¿Tenés una pelota, Tomasito, así, mostramos lo que es un chicle? Exacto. Vamos a tener una pelota. Ahora, profe, profe, qué triste que es un poco el destino de los procesos que tienen los técnicos en Argentina, Brasil, Italia, Alemania. Que en realidad, todo el camino se define en cuatro partidos. Octavos de final, cuartos de final, semifinal y final de un mundial. Porque todo lo que podemos disfrutar... Está mal esto, no lo estoy avalando, pero digo, todo este proceso que puede ser exitoso, como fue en algún momento el de Bielsa también, que fue un gran proceso. O incluso el de Basile, que fue un gran proceso. O el de Pasarela también. Incluso el de Pasarela. O sea, después en el mundial, en alguno de esos cuatro partidos decisivos, fracasa, se va todo a la mierda. Y esto es como la locura que hay, que no podemos disfrutar del tránsito y de los momentos porque estamos todos pensando en la frutillita del postre, que por otra parte es inalcanzable porque hace 30 años que no la podemos alcanzar. Hace 24 años que no llegamos a estar entre los cuatro últimos de un mundial. Por eso. Y lo que dijo Pardini tiene mucho que ver. Hay muchos intereses hoy en el fútbol, desde una marca de botines, una marca de camisetas. ¿Viste que hablamos? ¿Qué decíamos? Que a Bolivia va a ser un equipo fantasma como aquel que fue con Menino Mirielo. Sí, un equipo que se preparó... Ahí me quedé afuera, negra. Año 73. Bueno, un equipo que se preparó en la altura con juveniles y ganó 1 a 0. ¿Sí? En el año 73. No me digas que sí porque no tenía ni idea. No, 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 yo tengo que igual. Eliminatoria para el Mundial de Alemania, el técnico que era Sibori y preparó un equipo fantasma para jugar en Alemania. ¿Pero qué pasa? Por ahí aparecen las tres tiras y te dicen, no papito, yo quiero que juegue los mejores porque tengo que vender. Claro. Está claro. Pero además, ¿sabés por qué los técnicos? Y me voy de las selecciones y me meto en este país. ¿Sabés por qué estamos desprotegidos? Por la asociación de técnicos. ¿Sabés por qué? Porque si Bianchi le fue mal en la Roma y estuvo tres años cobrando contrato. Le fue mal en el Madrid, en el Atlético, tres años cobrando contrato. Acá vos te vas, pedís que te paguen y encima te hacen juicio. Y además de que vos, si le haces juicio al club, te hacen la cruz, no te pagan. Sos el Moyano de los técnicos. ¿Está claro? Tratado de compararme con alguien. Vamos a ver el testimonio de cómo lo atacan los medios a Borgui en Chile. A ver, acá está. En la prensa no se ven bancas a Borgui. Es como que esperan una derrota, inclusive, porque uno abre el diario y en vez de ver la formación ve la lista de candidatos a sucederlo. Muy raro. Lo que sí me queda claro, hablar un poco el origen de los medios chilenos. Creo que pertenecen los medios chilenos a sectores de poder que hoy ven en Borgui un enemigo. Esto, insisto, Borgui está identificado aquí como el hombre fuerte de Colo-Colo, que es el equipo del pueblo, el equipo de los que menos tienen, de los pobres. Y, bueno, justamente la prensa aquí, todo lo contrario, la manejan los que más tienen. ¡Durín! Muchachos, cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. Muchachos, ¿se acuerdan del proceso de Higlardo? Claro. Sí. ¿Cómo era la historia? El igual. Toma Mio Hamilton. Toma Mio Hamilton. Le tiroteaba a Higlardo. Igual. Pero bueno, trabajaba en la Corpo ahí. A ver, una cosa es por hacerlo por gusto futbolístico y se entiende. Pero otra cosa es... Pero para, yo lo hacía porque a mí me gustaba... Estaba... Porque te mandaba Mañeta, no jugaba. Como estaba otro tipo de fútbol. Pero claro. ¿Sabés qué, Borgui? No pongas en mí lo que te pasó a vos durante muchos años con la nata. No, ya Mañeta, me lo mandó que vos jugabas al túnelo. Te pasaba con la nata. Te pasaba con la nata cuando estabas en Crítica y en la tele. Pero la nata cree que la pelota pica porque tiene un conejo adentro. Sacó un diario sin deporte. Yo tardé mucho tiempo en conocer a Mañeta. ¿Por qué? Porque era muy chiquito. Él te tira besos, la gente no ve. Pero yo lo que digo es... ¿Por qué no lo arreglan como Falcino y Riquelme? ¿Cómo? ¿La estampada? ¿La estampada? No, no. Como lo deberían haber arreglado. Van allá atrás y dicen... ¿Tenés un problema conmigo? Pero yo voy a decir algo. Te soplo y voy a dialogar con las hormigas. Pero el pelado... El pelado este, mirá. Mirá, con una mano atada y un ojo tapado, lo cago a patar. ¿Casaste? ¿Casaste? Me gustó así con todo de soca, lo gordo. Dejate de hecha. Vamos a ver qué pasa. Bueno, vamos a mostrar ahora lo del embajador británico en Chile, que quiso calentar el partido haciendo referencia a un tema muy doloroso para la historia argentina como la guerra de Malvinas. De esta manera, se pasó de listo el embajador. Fijate lo que dijo. Nosotros malvineamos afuera de la cancha. Muchos tuitearon antes del partido entre Argentina y Chile, pero el embajador británico, John Benjamin, se recopó calentando la previa. Bueno, se copó demasiado. El embajador británico, en Chile, en Twitter. ¿Cuáles son las islas que les quitaron a quién por ser qué cosa? Quizá me lo entera en el Estadio Nacional este martes. No entiendo nada lo que está diciendo. Tengo mi entraña. Bueno, se refiere a las Malvinas. Dando a entender qué islas le quitaron a los argentinos. Es un burro, es el boludo. Las dos cosas. ¡Durísimo! Vos hablaste hoy con el embajador argentino de Chile, ¿no? Con Chile. Y él decía algo que me llamó la atención, porque dijo, no fue un error, ni fue algo, podríamos denominar un brulote, una cosa, un hexabrupto. Después el tipo pidió disculpas, borró el tuit, pero en realidad lo que dice Ginés es que esto forma parte de una estrategia de la corona británica para generar un clima de tensión entre los pueblos latinoamericanos. Esa es la interpretación que hace el doctor Ginés González García. Gracias a Dios tuve un padre que, a pesar de ser obrero, me ayudó a abrir la cabeza. Y fui a colegios como el Nacional, que desgraciadamente supieron de la plata tener muchos desaparecidos, ¿no? En la guerra sucia. Y ahí te enseñaban a abrir la cabeza, ¿me entiendes? Y te enseñaban a leer entre líneas, ¿sí? Y muchas veces cuando uno lee entre líneas, ya sea deporte, o ya sea política, o ya sea ambiente artístico, se da cuenta de que quizá lo que dicen es exactamente lo opuesto a lo que quieren decir. Y hay algo subliminal que te termina penetrando por el cerebro y que realmente es lo que acaba de decir y lo que normalmente se escucha. Lo cierto es que hay un sentimiento de cariño muy grande entre Argentina y Chile, más allá de estas pequeñas diferencias que hay futboleras, como la hay también. ¿Por qué ponés cara, Matías? ¿Estás seguro? Sí, yo creo que sí. Yo creo que los pueblos, sí. Yo creo que en el mano a mano... Ah, en el mano a mano. En el mano a mano hay muy buena energía entre Argentina y Chile. Y en los gobiernos también, ¿eh? Hay mucha afinidad en los gobiernos. Está bien, pero... Digamos que fue construida, es una relación que fue construida con muchos problemas a partir del respaldo de Pinochet durante la guerra de Malvinas. Exactamente. Y fue como una situación bastante compleja. Pero yo estoy de acuerdo con Dani con que, mano a mano, chileno contra argentino en una charla o en lo que fuera, mano a mano es muy buena relación. Es que no le confundirían los gobernantes con los pueblos. Sin duda. Y una cosa de la pica futbolera... Exactamente. Yo te digo, mira, nosotros los argentinos algo deberemos haber hecho para que, para que, en Ecuador, en Paraguay, en Bolivia y en distintos lados de América, nos tengan ahí. ¿Sí? Algo debemos haber hecho. Si fue mucho, fue poco, fue tanto como se dice, no sé. ¿Los tengan ahí? ¿Qué es, Dani? ¿Los tengan ahí? ¿Desconfianos o nos tengan ahí de cariño, de afecto? Eh, mira, acá, en el mano a mano, como decía Mariano, vos, o vos, en el mano a mano, está todo bien. Sí. Pero por ahí te das vuelta y, viste, y este, no quiero usar, porque no quiero diferenciar ningún país en sí, este tal... El argentino. Este tal, este tal. Capaz que frente a frente... Yo creo que eso es una idea antigua, ¿sabés? Acuérdate que... Me parece que, como que ya está un poquito pasado de moda ciertas rivalidades que además tienen que ver con la xenofobia, que de a poco, y con el correr de estos tiempos, y sobre todo con el correr de otros tiempos políticos, el mano a mano está cambiando para una relación mucho más... Ojalá sí sea. ...más linda y de mucha más hermandad. Yo soy sanjuanina y en Sanjuana hay un montón de chilenos y es hermoso tener también hermanos de otro lado. Estoy pensando que quizás no es tanto el argentino, y lo digo también porque no soy el porteño, quizás pasa un poquito. Vamos a ver ahora lo que dijo Lio Messi, el mejor jugador del planeta, de la Vía Láctea. Dijo esto después del partido, dale. Lio. Qué partido difícil se hizo, ¿no, Lio? Sí, sabíamos que era difícil por cómo venía Chile. Hicimos los goles y por ahí en el segundo tiempo cometimos el error de tirarnos atrás, de darle la pelota, de regalársela prácticamente, no la podíamos tener. También porque a ellos no le quedaba otro y tenían que venir. Terminamos sufriendo, pero sirve. La eliminatoria sí, ganamos en una cancha muy difícil y es importantísima. Hacía 12 años que no se ganaba aquí, nada menos, desde el 2000. ¿Te sorprendió lo que hizo Chile en los primeros minutos del primer tiempo? No sé, nosotros hicimos lo que esperábamos hacer, lo que habíamos trabajado para venir a jugar de esta manera. Lo hicimos muy bien, sabemos que ellos tienen jugadores muy buenos, pero que a las contras les podíamos hacer mucho daño con la velocidad del delantero y así fue. ¿Sabes qué Mariano decía en el relato? En el gol hizo una pisadita antigua. ¿Esta debe ser una de las primeras pisaditas que hiciste cuando arrancaste? No sé, me quedé atrás porque la cancha estaba media seca y bueno, tuve que volver para comármela para sur. El otro día decían que si sacaba un buen resultado con Uruguay y con Chile, el Mundial está cerca. ¿Lo ves así? Fue una jornada buenísima para nosotros, sacar los seis puntos contra dos rivales muy complicados como son Uruguay y Chile, empató Ecuador, la verdad que nos acomodamos bien, pero esto sigue, en marzo volvemos y va a ser igual que complicado, pero obviamente te da tranquilidad estos seis puntos. ¿Cuántas cosas te pasaron hoy? Estabas mirando un video de hace ocho años, le daba la mano a Deco que tenía el número 20, vos entraste con el número 30, los dos tenían una cara de pibe, te han pasado cosas lindas en ocho años, ¿no? Gracias a Dios viví muchas cosas muy lindas, me tocó sufrir en otras, pero me ayudó para mi crecimiento, para seguir trabajando, pasó mucho tiempo y bueno, estoy feliz viviendo el momento que está viviendo la selección y sobre todo con la victoria de hoy. Gracias, gracias por el fútbol. Dío. La verdad que fue impresionante, está moviendo ahí, qué bien que declara, ¿no? Yo creo que, Mariano, capaz que vamos a coincidir todos, creo que tiene una ubicuidad, una claridad y una humildad para declarar a este muchacho, siendo todo lo que es, que es lo que deberían tener todos los grandes y algunas veces tuvimos grandes que no eran así. No, no, no importa quién. No importa, no demos, no. Pero este muchachito tiene 24, 25 años y está alcanzando una madurez como persona, intelectual y espiritual, que es notable. Por eso, vieron que cuando hace un gol, todo el mundo va con él. Y acá ya, gran mérito del cuerpo técnico. Lo cuidó, ¿no? Y le armó un equipo de arreglo. Yo te digo, tuve la suerte de trabajar con Guñali, ayudante, con Camino, ayudante, y con Pablito Blanco, profe. Y si tiene una virtud, los tres más allá de lo futbolístico, es como armonizan los grupos. Por eso, no me extraña que ese grupo, este grupo, esté tan unido. Vamos a ver los goles, casualmente, y vamos a ver el chicle de Messi en el primer gol. Vamos a verlo así, se lo aplicamos a Mili. Dale, dale. Ahí está, ¿eh? Ahí pone la pelota de Agago. Mirá mi relato, ¿eh? Toma. La para Messi. Ahí hace un chicle. Y la pone en el primer pal. Cuando el arquero esperaba el chile así. Y la pone en el primer pal. Cuando el arquero esperaba el chile así. Ahora volvemos acá, y en vivo, el profesor Daniel Córdoba le explica. Ahí que será a Mili, profe. A Mili Clodevil. Fíjense que la amaga al segundo pal. Ahí está. Bien. Y la clava al S&P. Es una pisada, ahí la vamos a ver bien. En esta cámara la vamos a ver perfecta. Ahí está, en esta se ve bárbaro. Se ve perfecto, mirá. Ahí está. Acomoda el cuerpo. Eso. Es. Cucu. ¿Qué es eso, chicle? Es chicle, el famoso del tallo a un chicle. Matala. ¿Cómo? Ahora va Julia. Ahora va Julia hacia el chicle. Julia, vení. Agarró más oca. Agarró más oca. Agarró más oca. Estoy lesionada. ¿Qué lesionada aquí? Desde que hay excusa no es culpable. Sí, no estoy lesionada. No, no. Quiero la venda, profe. No, está lastimada. Tengo una venda. Lastimada, gracias. La operaron de Juanete. No, no digas. Quiero ver pistas en la tele. Bien, eh. El profe Córdoba. Vamos a hacer un accidente. Dani, vos hacésle como de ayudar. Primero, mi respeto a los grandiosos zurdos, al Beto Alonso, a todo eso que realmente hacían chicle de verdad. Pero es más o menos así. A Alessandro le sale mucho. El jugador viene con inercia, o sea, viene a matar el que le quita la pelota. Él no solo la domina, acomoda el cuerpo, ¿sí? Y con toda esa coordinación neuromuscular que es increíble, se la saca, se la saca, la vuelve a acomodar y hace, tac, chau. Eso que estamos. Eso que estamos. Señoras y señores, después de esta explicación que va a quedar en la historia seguramente. Muchísimas gracias, profesor Córdoba. Quiero hacer un llamado. Atención. Dos cosas. ¿Qué vas a hacer? No, quiero que el profesor Córdoba trabaje como técnico. Y si no, para mí tiene que tener un lugar como comentarista en Fútbol para Todos. Teléfono para Fútbol para Todos. Para que el profesor Córdoba, que explica tan bien el fútbol, y tiene tan buen lenguaje, y tanta capacidad, pueda estar en Fútbol para Todos. Es un pedido personal mío. En serio. Más de caro yo. Me gustaría muy. ¿O no? Maestro. Nos volvemos a ver. Mañana, a las 10 de la noche, en la pantalla amiga. Toma, Tomatito. Pumba. En la pantalla amiga del canal de Libertad, y como siempre decimos... Ahí está el cámara, ahí está el cámara. ¡Pampe, no, pampe, no, pampe!